Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a su podcast Hablemos en Serio con Padre Rafael Guzmán y para no darle tanta vuelta como generalmente a veces estoy muy acostumbrada, voy a, soy ya decían ahí por el micrófono. Padre, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Para no darle vuelta. Padre, dos palabritas más. Gracias a todos. Gabisita, buenas noches. Buenas noches, noticito. Buenas noches, Padre Rafael. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Dios, cuando nosotros no hablamos, ella habla largo, ¿no? Pero cuando hablamos mucho, sí, buenas noches, gracias. Envidioso. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida una vez más al podcast. Estamos muy felices de poder compartir con cada uno de ustedes y tal vez recién nos están sintonizando. Acabamos de iniciar y los invitamos a que se tomen un segundito para poder compartir en sus redes sociales para que la gente se entere que ya hemos empezado con nuestra transmisión, así que pueden compartirlo por Facebook, por YouTube o pueden enviar por WhatsApp, inbox a sus grupos para que el podcast de hoy realmente llegue a muchas más personas y realmente el podcast del que vamos a hablar hoy, el tema, es algo que nos toca a casi al mayor porcentaje de las personas, porque hoy, Padre Gabisita, vamos a hablar sobre el exceso de trabajo. Así es, querido hermano. Vamos a hablar sobre este tema que cada vez se está haciendo más común. Decimos que no tenemos tiempo para cosas del hogar, pero siempre estamos apretados con los temas de trabajo y es por eso que vamos a desarrollarlo. Exactamente. Vamos a desarrollar el tema del exceso del trabajo y así como les invitamos a que puedan compartir, también los invitamos a que puedan suscribirse a todas las plataformas sociales en las cuales se encuentra el Padre Rafael. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok y si no, Padre, ¿estamos con esas cinco redes sociales? Creo que sí. Bien, entonces estamos con esas cinco redes sociales. Entonces, nos invitamos a que se suscriban, a que le den clic en la campanita de notificación para que no se pierdan todo el contenido que día a día se ve elaborando en el canal. Bueno, Padre Gabisita, vamos a iniciar con el tema de exceso de trabajo, pero antes, como siempre, vamos a entregar en una oración al Señor este tema para que sea Él quien nos guía. Comenzamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias porque todo lo que Tú haces, lo haces para bien. Todo lo que Tú levantas, lo levantas para bien. Y cuánta necesidad de ese bien hay en el corazón. Cuánta necesidad de un buen consejo, cuánta necesidad de una oración, cuánta necesidad de escuchar que hay que ordenarse. Reclamamos a Dios y a la vida cuando las cosas nos salen mal. Pero no escuchamos a Dios ni a las personas que quieren nuestro bien en la vida cuando estamos haciendo las cosas apurados. Por eso es que necesitamos escuchar, aprender y también a recibir. Queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar. Queremos imponer nuestras ideas, pero otra idea no cala en nuestro corazón. Que este programa ayude a muchos a poder aclarar y a poder saber vivir. Amén. 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 Amén, Padre. Y como usted decía en la parte final de la oración, aclarar, ¿no? Ya el tema de hablar sobre el exceso de trabajo, o sea, el trabajo es una palabra buena que significa labor, entrar en acción, pero ya la palabra exceso, yo la veo como algo negativo. Entonces, no sé si nos puede aclarar la palabra que conlleva el tema del exceso. Todo lo que es exceso siempre va a ser malo. Por ejemplo, cuánta gente me pregunta, Padre, ¿puedo tomar un vino? Sí, sin exceso. ¿Puedo tomar alguna vida alcohólica? Sí, sin exceso. Si tú no tienes problemas de alcoholismo, puedes hacerlo, pero sin exceso. Yo, por ejemplo, rechazo todo. Yo rechazo todo, ¿por qué? Porque sé que tuve una debilidad muy fuerte y que me hizo mucho daño, yo por eso prefiero rechazarlo. Pero hay personas que no han tenido esa debilidad, que no tienen ese problema, así que pueden, pero sin exceso. Solo los excesos son los que dañan. Y es por eso que también en el trabajo nosotros podemos caer en el exceso. Porque tampoco te voy a decir, deja de trabajar. Tampoco te voy a decir, deja de hacer algo con tu vida. El trabajo dignifica al ser humano, ya lo hemos hablado cuando hemos hablado sobre el trabajo, y el trabajo lo hace a uno sentirse realizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en el trabajo, en eso que nos realizamos, en lo que nos dignifica, nosotros exaltamos el tema ganar, ganar en lo material, nos olvidamos que también tenemos que ganar en lo espiritual. Y el ganar en lo espiritual nos hace descuidar para los que son casados, nos hace descuidar la casa, para los que son cristianos católicos, hay muchos que no son cristianos católicos, sino que no creen en nada, nos hacen descuidar la fe, nuestras prácticas de fe, nuestra oración, nuestro compartir con la comunidad, nos hace descuidar el ser agradecido con Dios. Así que vamos descuidando, y sí podemos ganar mucho en lo material, y perdemos también mucho en lo espiritual. Por eso dice la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Eso es muy serio en la palabra. Y así como hay esta palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo? También hay frases que en el día a día a veces uno usa, ¿no? Entonces hay una que es muy popular, no sé si solo en Bolivia, pero creo que también en muchos países. Entonces, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Entonces, y a esta consulta le quería hacer a Gabycita, porque Gaby como notaria es una persona que está constantemente trabajando, pero... No pueden tener tiempo libre casi ustedes, ¿no? Creo que tienen que trabajar, si pudieran, como esclavos todos los días. Sí. No, no, no es tan así. Cuando conoces al Señor ya paralizas, no, sí. Mi vida hace tres años antes era realmente porque lo que pasa es que te viene como una adicción al trabajo y ahí es donde viene el problema, porque el trabajo es bendito, ¿no? Hasta el Señor nos dijo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Pero el problema viene cuando vienen esas adicciones, ¿no? Incontrolables, ¿no? Esa necesidad excesiva, incontrolable de poder trabajar, de... Y muchas de esas, muchas de ese tema, esas adicciones, vienen por problemas, pues por problemas internos no resueltos a veces. ¿Por qué? Porque uno es lo que tú decías, ¿no, Natisita? Por la ambición al dinero, ¿no? Por tener es el tener más, el satisfacer. Pero otra cosa también es porque no quieres llegar a tu casa. O sea, detrás de esas adicciones vas escondiendo muchos problemas que... A veces hay gente que prefiere estar en otras actividades, estar trabajando, estar fuera, para no llegar y ver y solucionar los problemas que tienes en casa o ver los chicos, ¿no? Entonces, este... Sí, yo trabajaba muchísimo. Tengo 21 años de notaria y no solamente trabajaba de 8 a 6 de la tarde, sino que daba clases también en posgrado, en las universidades. Yo llegaba a mi casa 10 y media de la noche. O sea, era una locura y tú te das cuenta el desgaste que... Vives, como tú decías, para trabajar, pero te vas olvidando de muchísimas cosas, ¿sí? Mis hijos se criaron con niñeras, porque es la verdad, ¿no? Y hay cosas que tú ya no puedes solucionar porque la vida se va yendo, ¿no? Pero solamente cuando tú ya conoces al Señor, te vas dando cuenta cuál es el lugar, cuál es tu lugar y qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y las prioridades que tienes que tener en tu vida. Amén. Y en base a esto, digamos, esta vivencia, porque yo sé y creo que como las vivencias, la vivencia que tú has tenido y tienes actualmente, porque hay un cambio radical, hay muchas personas en la actualidad, Padre Gabycita, que también están atravesando esta situación, porque cuando tienes exceso de trabajo significa que estás más presente en tu trabajo y estás ausente en tu familia, Padre con los esposos, los novios, los papás. ¿Cómo afecta en el núcleo familiar la ausencia? Y ya desde antes de tener la responsabilidad familiar, en los años de juventud, ya hay un efecto muy claro, ¿no? A las personas que se hacen adictas a esto. De nuevo, no estamos diciendo el no sobresalir en la vida, el no avanzar, el no anhelar cosas. No, esto es algo más allá de eso. ¿Por qué una cosa es anhelar? ¿Para qué uno anhela un título? Para poder... ¿Para qué uno lo anhela? Ahí ya tenemos que tenerlo claro. Para decirle a los demás, miren, soy mejor que ustedes. Ego, Ego, Padre. Sí, es que llega ese punto. Es Ego. En la escuela, yo no era nada y ahora quiero que todo el mundo sepa que soy algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya desde antes de la familia, uno ya viene cargando con esta muleta que cada vez se hace una y después son dos y por último termina en silla de ruedas espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no tenés la capacidad de resolver los problemas. Así que uno descuida. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, si verdaderamente se tratara por el ganar, hay trabajos que no son nada agradables, pero que uno gana mucho. Por ejemplo, en España yo escuchaba a un disertante, es muy bueno, un español, que es un doctor en filosofía y él decía en España, hay una de las carreras donde pagan mejor por hora. Son una de las carreras mejor pagadas por hora. ¿Pero cuál es la carrera? La carrera es revisar si el pollo es macho o es hembra. Así que tienes que hacer tú un estudio, tienes que estudiar como dos o tres años. Ni siquiera tienes que estudiar una carrera de cinco años. Dos años para identificar y que tu porcentaje de errores sea mínimo para identificar si es hembra o macho, no sé qué. Pero la cosa es que te pagaban muy bien. Pero muchos jóvenes no hacían eso porque lo veían como yo, que estoy en la universidad, voy a hacer eso. O sea, no se trata ni por ganar, es por el propio ego. Así que muy poca gente quiere trabajar en eso porque lo ve muy mínima cosa. Es el propio ego que lo hace perderse uno mismo. Porque si verdaderamente fuera por ganar, si verdaderamente fuera por ganar, mis hermanos estarían todos perdidos. Es como la gente que dice, ah sí, yo quiero ser un gran jugador, quiero ser como Cristiano Ronaldo. Y cuando uno quiere ser como Cristiano Ronaldo, se da cuenta que Cristiano Ronaldo entrena no sé cuántas horas al día. Ese hombre tiene una disciplina de entrenar. Así que cuando quieren hacer un cuarto, lo hace Cristiano Ronaldo. Ya no quiero ser como él. A la hora de la verdad no queremos dar lo mejor de nosotros. Y ese es el problema. La gente se hace excesiva en sus trabajos por el simple ego. Por el simple ego de demostrar algo. Y se encierra en eso porque no quiere dedicar tiempo importante afuera, con los demás, con la sociedad. Y se olvida de que la sociedad te hace mejor persona. Padre, ahora que usted está tocando ese tema de España, del exterior, usted que viaja muchísimo, ¿no? Hay muchísimas personas que dejan, dejan sus hogares, deja a su familia, ¿no? Antes se decía que era para perseguir el sueño americano, ¿no? Entonces, llegabas, ¿no? Pero eso también ahora tiene un costo muy grande, ¿no? A nivel familiar. Se escucha mucho eso del síndrome del trabajador, ese que dicen el síndrome de Burnout, donde te viene tal, tal desgaste físico, psicológico, ¿no? Y hay algo que me impresionó, que leí del Japón. Es una palabra que se llama karoshi, ¿no? Que es una muerte que tiene muchísimos, muchísimos trabajadores en el Japón, personas por exceso de trabajo. Y ahora se ha convertido en un problema de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a discernir qué es lo que queremos en la vida. ¿De qué trata ese karoshi, para que la gente lo entienda? Es un síndrome donde te viene un desgaste tal, padre, que se van, o sea, tienes un desgaste físico que llegas a anularte completamente. No te mueres. Pero, bueno, Natisita, que es fisioterapeuta, yo creo que... Es como el Burnout, digamos, que se maneja en el idioma inglés. Es como quemar realmente la neurona, realmente quemarse uno en todos los aspectos físicos para entregar todo al trabajo, ¿no? Entonces, es un desgaste que las personas, que muchas personas en el mundo ya llevan. Entonces, karoshi en el oriente, el Burnout en... El famoso Surmenage. ¿Cuál es ese? Ese era el antiguo, ese era el término antiguo. No, ese es de las mujeres. No, el Surmenage es... No, es en general, no. Ah, yo creí que era solo de mujeres. Es el desgaste general que tu mente y tu cuerpo está totalmente agotado y no puedes producir, no puedes avanzar. Y llega un punto en que la gente se convierte en un robot. A ver, perdón, Natisita, en esos subviajes, porque usted va y predica mucho al exterior, ¿no? Todas las hermanas y hermanos que nos están viendo. ¿Qué es lo que esas personas más le piden? ¿Consejos en...? ¿Le hablan mucho de sus excesos de trabajo? ¿Le hablan del trabajo? ¿O qué extrañan? O hay un trasfondo, digamos, fuera del trabajo. La verdad es con la gente que ha atendido, es gente que se ha acercado a Dios y ha sabido encontrar su tiempo para Dios, apartar su tiempo para Dios en familia. Ahorita los temas más allá son los temas con los hijos. Lo que más encuentro es el saber qué hacer con sus hijos, porque son dos culturas que se van formando dentro de la familia, que los hijos en estas sociedades en las que andamos se aprovechan de esta mezcla de culturas y sacan lo peor de cada una de ellas. Eso es lo que he encontrado. Pero este tema no. Este tema no. Solo una persona que se fue a trabajar a España y que sus hijos le reclamaban por eso, pero es un reclamo un poco también injusto, porque los hijos han gastado lo que han querido del dinero que la madre les mandaba y ahí no reclamaban. O sea, reclamaban de la madre lejos, pero no reclamaban del dinero. Si fuera correcto, yo diría, bueno, mi mamá no está acá, así que yo no quiero nada de ese dinero, yo me lo voy a buscar. No, han gastado todo y cuando viene la madre la hacen sentir culpable de todo. Así que esas cosas son las que he encontrado. Pero esto del exceso de trabajo, yo lo he visto más acá, en mi propio país. Acá la gente que utiliza la excusa del trabajo para no, de nuevo, no enfrentar las situaciones más ricas que tenemos, como es la familia, como es los hermanos, los amigos, como es el compartir con otros, el ayudar a otros, es el encerrarse en uno mismo con la excusa de decir, sí, estoy creciendo, estoy mejorando, me está yendo bien económicamente, pero ¿qué me importan los demás? Eso es lo que he encontrado en el exceso de trabajo acá. Y eso es triste, ¿no? Porque realmente estas personas, o sea, como usted dice, no estamos diciendo que el trabajar es malo. Lo que estamos, estamos hablando de encontrar ese equilibrio, ¿no? De trabajar, de entregarle tu tiempo al Señor, de entregarle tu tiempo a tu familia. Y este tema del exceso de trabajo tiene mucho que ver que uno a veces quiere, se aísla en la, en esa como islita que construye su trabajo, y se aleja de sus seres queridos, ¿no? En la filosofía había un término, y es un término que se sigue utilizando, que es el punto medio. Y es hermoso el punto medio. Imagínese una línea que está el exceso y el defecto. Extremos, tañinos, son el exceso y el defecto. El exceso es lo mucho, el defecto es dejar de hacerlo. También que no es sano dejar de trabajar y dejar, porque hay muchos jóvenes que no quieren estudiar. Sí, es que me siento deprimido. Ese es un defecto. Con la excusa de la depresión, con la excusa de que se sienten rendidos, ese es un defecto, y en ambos hay un daño tremendo. Así que, ¿qué es el punto medio? Es el equilibrio entre el exceso y el defecto, entre los dos extremos, el equilibrio en el cual yo estoy en los cinco sentidos y me siento realizado. Y avanzo en ambos ámbitos, en el trabajo, en la familia, avanzo en lo espiritual, avanzo en lo material. Encontrar ese punto medio es lo que a la gente le cuesta. Porque siempre busca una excusa para el defecto o una excusa para el exceso. Y hay un dicho popular que dice, o sea, ¿para qué trabajamos? Dice más o menos así, que nos matamos trabajando de jóvenes para tener cosas, para tener bienes, para satisfacer todos, y malgastamos tu salud. Entonces, cuando ya llegas a cierta edad, que ya tú quieres disfrutar de todo lo que has ganado durante tu vida, te das cuenta que, o sea, toda tu salud física, tu salud mental, la has perdido. Y ni con todo el dinero que has podido ganar en esos días, ya ni siquiera lo puedes disfrutar. Entonces, eso del equilibrio, a mí me parece que tenemos que... Había una frase parecida a esa que era de los dominicos, porque había hermanos que decían, ¿cuándo vas a predicar? No, me estoy preparando, me estoy preparando. Y hay gente que hasta en eso siempre tiene su excusa en las cosas de la fe. Me estoy preparando, cuando esté preparado voy a predicar. Hay gente que se prepara toda la vida y cuando está listo para predicar muere. Así que nunca predicó. Lo mismo pasa en la vida. Hay gente que se dedica a acumular tanto en la vida y cuando ya quiere aprovecharlo, ya es tarde, ya murió. Claro. Hay una... Bueno, siempre me acuerdo hace como seis meses, siete meses, si no me equivoco, cuando teníamos... Oh, creo que un poco más de tiempo. Pero teníamos todavía las cuarentenas rígidas acá y empezamos a hacer cadenas de oración, novenas. Y fue lindo porque nos comunicamos comunidades distintas de todo el país, donde más creo que nos hemos conocido. Y había una hermana, creo que se llamaba Ana, si no me equivoco, de una comunidad de Santa Cruz. Y nos lanzamos a hacer este tema de la adoración al Santísimo y casi nadie sabía por qué, cómo manejar el tema de las cámaras y quitar el sonido y enfocar el Santísimo, hace un montón de cosas. Y decían, no, bueno, patos al agua, digamos. O sea, realmente de lanzarnos a estas situaciones que no conocemos. Y a esto quiero así como un poco direccionarlo también a la situación de que las personas que se están escondiendo también un poco en el trabajo, que se lancen a abrirse a sus familiares, porque también sus familiares o las personas queridas de las que se está aislando quieren compartir con ellos. Y la importancia, yo creo, de las vacaciones. Yo que he vivido, bueno, estuve de intercambio en el exterior y pude estar como en familia, yo he visto cómo planifican, o sea, dentro de las familias, o sea, la vacación, que es algo que nosotros a veces aquí no tomamos tan en serio como lo toman en el exterior, porque tienen que realmente tener la vacación ya regulada un año antes, ya todo lo tienen controlado, pero es sagrado, es algo que tú necesitas, es todo en familia, ¿no? Inclusive eso del exceso de trabajo, las mismas compañías grandes ahora están poniendo hasta horarios dentro de las oficinas de descanso, de relax. ¿Por qué? Porque tu rendimiento no da, ¿no? Entonces eso también nosotros tenemos que ponerlo. Y además que el Señor también nos ha llamado a cuidar, o sea, nuestro cuerpo como un templo, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y antes que me olviden, la importancia del séptimo día, ¿no, Padre? Háblenos de la importancia del descanso del séptimo día que dice la palabra. El mismo Tío en el Génesis dice que el séptimo día descansó. Cuidado, no es que Dios acomodó una almohada celestial y una cama celestial de plumas y durmió. Cuando dice descansó, dice que frenó para contemplar lo que había creado. Mire de importante que es ese séptimo día. En el Antiguo Testamento se toma el séptimo día como el Shabbat, que es el sábado. Por eso es que muchos hermanos van y le tocan la puerta y le dicen, disculpe, ¿usted qué día le dedica al Señor? ¿Domingo? No, 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 no. La Biblia no habla nada del domingo. La Biblia dice Shabbat, sábado. Y por eso es sábado el día del Señor. Usted está mal y no se quema. Muy bien, eso es el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento hubiera sido lo máximo, entonces el Dios Padre no tenía que enviar a Jesucristo a su Hijo. Jesucristo no tenía que encarnarse ni morir por nosotros. Nosotros celebramos el domingo porque nosotros en el Nuevo Testamento descubrimos que el domingo es el día de la victoria de Cristo, el día que Jesucristo resucitó. Por eso es que nuestro séptimo día, el domingo, nosotros lo celebramos como el día de la victoria de Cristo. Y como es el día de la victoria de Cristo, nos toca contemplar la grandeza de nuestra salvación. Es el día en que frenamos y contemplamos y somos agradecidos. Eucaristía, acción de gracia, es el día de nuestra acción de gracia a Dios por la victoria que he tenido y la esperanza que nos da. Así que por eso es que domingo es día de descanso. Es el día donde se lo dedicamos al Señor, donde le decimos gracias Señor, donde compartimos en familia y juntos damos gracias al Señor, donde en familia podemos ir de paseo y decimos gracias Señor, donde el día le decimos gracias Señor porque me das el descanso y disfruto para comenzar una semana con toda la fuerza. Y estos descansos también dan la posibilidad de que uno empiece a comunicarse, salir del estructo de trabajo y empezar a comunicarse, empezar a ver también las necesidades del prójimo, no solo en la familia sino también en la calle, cuando van en los paseos, la necesidad en general de otras personas. El mejor dinero gastado es en vacaciones. Porque si tú te pones a pensar qué es lo que tú recuerdas cuando estás en familia, no recuerdas el día a día, no recuerdas las tareas, no recuerdas las comidas, no. No, recuerdas momentos donde has ido fuera, has estado en vacaciones juntos. Esos son los recuerdos, ¿no? Entonces yo creo que el mejor dinero, y no importa, no necesitas tener mucho dinero para salir. O sea, salir aunque sea dos horas de la ciudad donde estás, ¿no? Para cambiar. Sí, porque hay unos que ahorran para viajar a Europa, ahorran para viajar a Europa hasta que perdieron todo y nunca pudieron viajar a Europa. Exactamente. Y bueno, quería adicionar también porque sé que hay muchas personas que escuchan el podcast y todavía no conocen al Señor o están en este camino de inicio. En la palabra también podemos encontrar, y justamente hoy cuando revisaba, hay aplicaciones de la Biblia en el celular, puse trabajo y me salió Eclesiastes 6, capítulo 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal doloroso. Y no solamente eso, sino dice vanidad de vanidades, al final bajo el sol, o sea, todo sucede bajo el sol, esto no es nuevo y al final todo lo que hacemos para quién queda. No sabes para quién trabajas. De nuevo, no estamos diciendo no trabajes, cuidado con este concepto. Nadie está en contra del trabajo, nadie está en contra del éxito en el trabajo, nadie está en contra en que te vaya muy bien económico, nadie. Pero que el dinero y los bienes que logras con tu trabajo estén a tu servicio, tú no al servicio de ellos. Cuando entiendes esto, eso eres una persona realizada. Y también, padre, adicionar también que para no entrar en el exceso de trabajo, porque como usted dice, no estamos incentivando ni... A la flojera. A la flojera. O a la miseria. Sino más bien a la perseverancia, a la frase que usted siempre nos recalca, a ordenar la vida, ordenar los horarios para que uno pueda trabajar en las horas que competen trabajar y disfrutar con la familia, con los seres queridos, o si no tienen familiares cerca, con su comunidad, con las personas que los quieren también poder disfrutar de esos momentos. Ni el exceso, ni el defecto. Ni el defecto. Y solo conociendo al Señor para poder tener el equilibrio, ¿no? Exacto. Claro, es que el Señor automáticamente te quita, en el buen sentido, ese día de reposo. Te quita durante la semana el compartir con tu familia un grupo de oración. Te quita el ir a la misa. O sea, en el buen sentido, te roba amorosamente esas horas. Es como cuando estabas con tu novia o tu novia y estaban enamoradísimos. Y las horas pasaban. Y pasaban, y pasaban, y pasaban, y pasaban, y pasaban, y tú las disfrutabas. O sea, es volver a eso, volver a amar todo lo que hace, tanto en tu trabajo como fuera de él, lo que te da este equilibrio de saber valorar todo lo que hace y te fortalece. No te debilita una persona que está agotada. Una persona que está como que siempre rendida, que ya no aguanto esto, que ya no aguanto lo otro. Una persona que se olvidó de amar su vida. Que se olvidó amar lo que hace. Ven a las personas que se quejan de su trabajo. Ven a las personas que se quejan de sus compañeros de trabajo. O sea, se quejan de su familia, se quejan porque se olvidaron de amar su día. O sea, aquel que ama su día no tiene de qué quejar, tiene de qué disfrutar, de qué reír, de qué estar molestando a los otros, de qué... Busca todos los motivos porque sabe que el día Dios lo ha dado para bendecirlo. Amén. Y como el Señor lo ha dado el día para bendecir, Padre, lo invito a que podamos hacer una oración por nosotros, por todas las personas oyentes que están conectadas junto a nosotras para que el Señor nos ayude a encontrar ese equilibrio y ese orden en nuestras vidas. Así es, queridos hermanos. Oramos por todos ustedes y también por los que no tienen trabajo y lo anhelan. Aquellos que ya están buscando, han terminado sus estudios y quieren dar a la sociedad, dar de su parte, dar de sus conocimientos. Aquellos que tienen miedo de que no estén capacitados para enfrentar las distintas situaciones. Oramos por todos ustedes. Oramos por aquellos que se han encerrado en papeles, en documentos, se han encerrado en tantos problemas que ya no pueden salir, pero fue por la decisión que tomaron. El exceso de ellos te atrapó. El exceso de esto te esclavizó. Bendito Señor, rompe todas las esclavitudes que han tomado nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Porque esas esclavitudes solo nos hacen ver el mundo como algo complicado, como algo malo. Nos hacen ver la vida como si fuera la peor carga. ¿Por qué nací? Yo no les pedí vivir. Y tenemos siempre a quien culpar. Bendito Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente se liberen para volver a disfrutar de cada segundo de nuestras vidas. Para volver a la inocencia del día a día y decir gracias Señor, porque cada día es un tesoro. Enseñame a administrar ese tesoro para que no lo pierda, no me lo roben o yo lo descuide. Gracias por cada hermano y por cada hermana que está encontrando paz en todo lo que hemos compartido. Amén. 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 Amén, queridos hermanos. Padre Gavisita, de esta forma hemos llegado al final de nuestro podcast, realmente deseando que sea el Señor quien pueda dar ese orden y equilibrio en sus vidas. Como el Padre Selfina, si están en busca de trabajo, no pierdan la fe porque el Señor en el tiempo exacto entrega lo que cada uno de ustedes anhela, lo que sus corazones anhelan y desean. Y de esta forma nos despedimos recordándoles que si les ha gustado el podcast lo puedan compartir en sus redes sociales, puedan enviarlo a la persona que tal vez tienen en mente en este momento para que pueda alimentarse de esta forma y también de la misma forma hacer el gancho de escuchar las misas, los rosarios y todas y todos los programas que se elaboran en el canal de Padre Rafael. Así que queridos hermanos, la invitación está hecha y bueno, con nosotros nos volvemos a ver en el siguiente podcast. Así que chao, chao. Chao. Chao.